Y tal como le decíamos, comenzando este programa, la situación en Haití parece que se deteriora en vez de mejorar, incluso después que ha hablado el Presidente de la República en el día de ayer. Hemos decidido que vamos cada día a abordar unos 10 a 15 minutos de la situación de Haití, porque tiene una amplia repercusión, sobre todo para la República Dominicana, que ya ha tenido que movilizar personal militar a la frontera con Haití. Invitamos a Harold Pierre. Harold es economista, es politólogo, estuvo el día de ayer en este programa, así que será así, en los próximos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Gracias de nuevo por la invitación al programa. Aquí estamos para decir la cosa en Haití como es, y también cómo nos parece que se pueda salir de esta situación, de este impasse. Sería bueno, Harold, que nos hiciera un resumen de los términos en los que ha hablado el Presidente de Haití, que lo ha hecho en el día de ayer, después de siete días de silencio. Bueno, yo creo que de alguna forma el Presidente ha empeorado la situación, y por, digamos, tres razones. Por un lado, insinuadamente ha acusado al primer ministro por la situación actual, porque él dijo que eligió o escogió un primer ministro que fue opositor de él en las últimas elecciones, y con eso la situación ha empeorado. Es de alguna forma acusar al primer ministro, por un lado. Por otro lado, está haciendo un llamamiento al pueblo para que haya calma y también llamar a la policía a que tome, felicitar a la policía y también llamarla a que tome cada vez más sus responsabilidades. Yo creo que eso en la situación actual, la respuesta no puede ser técnica, porque esas palabras son más bien de una respuesta técnica, sino tiene que ser una respuesta política. En este sentido también ha empeorado la situación. Ahora, otra, digamos, muestra del empeoramiento es que los Estados Unidos ya han puesto desde anoche a Haití en una lista, lo que llaman alerta 4, junto con países como Irak, como Venezuela, para donde uno, Somalia y otros países que americanos no tendrían que visitar. Y Canadá también ha tomado decisión similar. Por lo tanto, el discurso del presidente ha empeorado la situación, desgraciadamente. Y, como lo he dicho, lo he venido diciendo, eso es señal de la incompetencia del presidente. Es sumamente complicada la situación de Haití. Se necesitan personas con autoridad, digamos, con liderazgo y también con, yo diría yo, autoridad intelectual para dirigir ese país. Por lo tanto, yo creo que se necesitan líderes de verdad en Haití. Debo decir a la gente que le está conociendo en el día de hoy, a través del mundo académico, sobre todo, ¿verdad? Y en este momento está cursando su doctorado en Inglaterra. Sería bueno un poco que le hablaras de lo que estás haciendo y comenzáramos de una vez a que nos refieras a la situación de los partidos políticos en Haití. He pedido que prepare cada día un tema. Ha escogido hoy los partidos políticos y es un poco para tener una comprensión de por qué Haití está en este desbarajuste. Bueno, ¿cómo son los partidos políticos en Haití? De entrada, si tratamos de abordar el tema desde una definición clásica del que es un partido político, la conclusión es que no hay partidos políticos en Haití. ¿Por qué? Primero, un partido político se define por, digamos, tres aspectos. Hay el partido, lo primero, es que escoger a sus candidatos para ganar elecciones. Eso es lo primero. Segundo, controlar al gobierno. Y el tercero es proponer políticas públicas. En Haití, lo único que hace el partido político es escoger a candidatos. No controla al gobierno, sino que actúa en connivencia con el gobierno y también no tiene ninguna propuesta de políticas públicas. Por lo tanto, no existe partidos políticos en Haití. Eso es uno. Segundo, si uno trata de ver la historia de los partidos políticos desde los partidos de élite en Inglaterra, siglo XVIII, hasta hoy en día, partidos de mercadeo, pasando por partidos cártel y por partidos cacho, lo atrapa a todos. Uno se da cuenta de que Haití no responde a ninguna estructura. Lo único es que Haití, los partidos políticos no tienen estructura por un lado y por otro lado actúan, sea en connivencia con el gobierno o en vez de hacer propuesta o en vez de controlar al gobierno, tratando de estolvar las políticas del gobierno. Por lo tanto, no existen. Ahora, ¿cómo son? Eso es de un punto de vista teórico. En la práctica, en el 86 había cuatro partidos políticos en Haití. Hoy, actualmente, hay más de 200 partidos políticos en Haití. ¿Cómo puede ser? Del 86, pero eso ni el perro que se da así. Sí, del 86 a hoy. Y de cuatro a doscientos. De los 86 a hoy, hay más de 200 partidos políticos en Haití. Y eso te dice, ¿por qué Haití está así en base a los partidos políticos? Los partidos políticos tendrían que canalizar los deseos del pueblo, como el pueblo quiere que el país sea. Hay dos grandes teorías. Una es lo que llamamos la teoría de la identificación. Una persona se identifica con un partido a través de la historia del partido, a través de sus padres que son miembros del partido. Eso es la teoría clásica, lo que llamamos la escuela de Michigan, en los años 60. Pero en Haití no hay historia de partidos políticos. No hay tradición de partidos políticos. Por lo tanto, la gente no reconoce a los partidos políticos. Es más, la mayor parte de los partidos políticos se fundan previo a unas elecciones. Y mueren después de las elecciones. Por lo tanto... Son maquinarias pequeñas electorales. Exactamente. No hay electorales. Yo creo que alguien funda un partido político para ganar dinero. Mira, en las últimas elecciones se necesita a sólo 20 personas para fundar un partido político. ¿Cómo puede ser? 20. O sea, yo personalmente... Yo pudiera fundar, no sé, a cuando, a 100 partidos políticos. Y aglutinar a personas. Y no necesitaría que pasar por NAPSA. NAPSA es otra estructura bastante seria que está haciendo un trabajo relevante. No a través de NAPSA, sino a través de amigos, cualquier persona o no, podría haber fundado como 100 partidos políticos. Por lo tanto, no tenemos partidos políticos. Y es más bien, yo diría, grupos de caciques, clanes, que están tratando de ganar dinero a través de las elecciones. Pero partidos políticos no hay. Para comprender un poco, perdona, por ejemplo, el presidente actual de Haití, a través de qué partido llega y cómo se estructuró ese partido. No es un partido con historia. Bueno, muy bien. El presidente surgió o llegó a la presidencia con el PHTK. P-H-T-K. Significa Partido Haitiano Cabeza Razuda. ¿Qué significa? No significa absolutamente nada. Ahora, ¿qué quiere decir eso en el caso haitiano? Es que este partido fue fundado después, previo a la selección del 2011, no previo, después. Porque el presidente ganó con un partido que se llama Pizan. Y luego de llegar a ser presidente, Martelly fundó este partido. O sea, es un partido que tiene como alrededor de 6, 7 años, no más. Y es un partido que no tiene historia, es un partido que tampoco tiene base, es el partido típico de lo que se llama partido mercadeo. ¿Cómo yo puedo ganar elecciones? Pero no hay propuesta, no hay historia, tampoco hay estructura. ¿Ni hay líderes, digamos, líderes referentes y dentro de ese partido menos? No, en ese partido no hay. El único líder es Michel Martelly. Y eso significa el vacío de... Que Michel Martelly sea un líder político en Haití, eso significa el vacío político que tenemos en Haití. Y también es sintomático de lo que se llama la antipolítica. Bueno, es el tema de mi tesis, que estoy trabajando en América Latina, especialmente en México, Chile y Costa Rica. Y es señal en Haití de, digamos, como he dicho, antipolítica. Ahora bien, en el año 90, en las elecciones del año 90, había 10 candidatos. En las últimas elecciones había 70 candidatos presidenciales. ¿Cómo alguien puede identificar, cómo alguien puede escoger entre 70? Una boleta con 70. Sí, 70. 70 gente. Al final hubo unas reducciones por problemas legales, pero lo más importante es, ¿cuántas personas querían ser presidente del país? Hubo 70 haitianos. Y eso no es otra cosa que síntoma de un gran vacío de liderazgo político en el contexto haitiano. Que no te sorprenda que mañana alguien, previo a las elecciones, alguien se presente bajo cualquier partido y sea candidato presidencial. Porque no hay los niveles mínimos que, generalmente en América Latina, no estoy hablando de países desarrollados, que hay algunas condiciones con las cuales hay que cumplir para presentarse. Pero en el caso haitiano, basta con tener 20 personas que se fundan un partido político y con eso uno puede presentarse. Pero eso tiene que ver con la ley electoral de Haití. Por supuesto, eso es la reforma de Martelly con la ley electoral pasada. Y la puso que con 20 gente tú constituye un partido. Sí. Entonces, ¿cuál es el camino en Haití? Por ejemplo, vamos a poner el caso. Ahora están reclamando que salga este presidente. Si sale este presidente, me gustaría saber que nos digas, ¿este presidente por cuánto tiempo fue electo? ¿Cuándo se supone termina su mandato? ¿Cuáles son las vías institucionales que tiene Haití para una ruptura del orden democrático, entre comillas, en este momento y qué podría pasar? Bueno, este presidente fue electo por cinco años, terminaría su mandato en febrero de 2021. Ahora, en el contexto actual, si él tiene que salir del poder, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, hay dos mecanismos, uno constitucional y el otro es más bien por tradición. El constitucional es que sea el presidente del corte de apelación en el contexto dominicano, que llamamos el cubo de casación. Eso es un caso y eso ha sido lo que... Aquí sería el Suprema Corte de Justicia. Sí, gracias, el Suprema Corte de Justicia. Que ha sido, digamos, tradicionalmente, como Haití es un país de transición, de gobierno de transición, y siempre ha sido el caso desde el gobierno de Eta Pascal Truyo, quien celebró, quien coordinó las elecciones del 90. Y, según, conforme al último gobierno de transición, fue el presidente del Senado. O sea, existen estas dos opciones, digamos, hoy en día. De todos modos, será uno u otro, lo más importante es cuál es la estructura que se va a poner para que esa transición no sea una transición parecida a las previas transiciones. Porque yo creo que, como he dicho, es el momento para que Haití, digamos, transite, o para que se ponga la estructura necesaria para la transición democrática en Haití. O sea, primero, una reforma constitucional, que es fundamental porque el Parlamento tiene demasiado poder, y como he dicho, hay actualmente 70 partidos políticos en el país, y ninguno responde a la estructura de partidos políticos. Es una reforma constitucional para que se reduzca el poder del Parlamento. Por un lado, por otro lado, que también hay que reformar la ley electoral para que cualquier persona, en cualquier condición, no pueda presentarse a las elecciones. Al fin y al cabo, es, como ya he dicho, las dos posibilidades, pero lo más importante tiene que ser, lo que yo llamaría, una transición total de Parlamento, de Presidente y también de la estructura judicial de Haití. Y habría que modificar esa ley electoral porque es impensable eso de que 20 gente puede formar un partido. Mira. Porque teníamos 200, llegaron a... Y eso es fundamental. En América Latina, en casi todos los países, hay un mínimo, por ejemplo, que sea la cantidad de firmas que tú tienes que tener, que representan porcentaje del electorado, o que para tú seguir existiendo, tú tienes que alcanzar un nivel mínimo del electorado en las últimas elecciones. Hay condiciones mínimas en los países. Yo creo que aquí, bueno, ahí está José Ángel Aquino, que es nuestro invitado siguiente, que fue juez de la Junta de Centro Electoral. José Ángel, ¿cuánto necesitamos nosotros para formar un partido político? La ley actual lo bajó de un 2 a un 1%. Un 1% del electorado, pero eso es una cantidad importante. Bueno, aquí estamos hablando de 6 millones de electorados de 6 millones. Y eso te da, digamos, sería 600 mil. No, 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 600 mil. No, bueno, no es el 10%. Es el 1%. Ah, en este caso es 60 mil. 60 mil, gracias. 60 mil. 60 mil personas para formar, si es el 1%. Dice que es un poquito más. Sí, un poquito más porque son 7 millones y algo, dice José Ángel. Le preguntaría a José Ángel sobre... En ese 120 mil, si son dos y... Para que vean lo que... 120 mil, estamos hablando del mismo electorado, 6 millones aquí, 6 millones en Haití. Aquí se necesita entre 60 y 120 mil personas. En Haití se necesita 20 personas. Es decir que es una ridiculez lo que está pasando en Haití. Efectivamente, mira, te están agradeciendo, agradezco la sintonía de esta hora de la mañana de Wilma Tamayo en Nueva York, que fue anfitriona nuestra recientemente con el grupo de Marcha Verde Wilma. Es una profesional y entonces tú referías algo que ella ha buscado ya. La teoría del compartimiento electoral de la Escuela de Michigan lo ha encontrado. Así que es para aprender. Saber no pesa. Y yo creo que va a ser oportuno, tanto por la formación de Harold en estos días, lo que nos puede mostrar, no solo de Haití, sino ayudarnos a comprender un poco el contexto internacional. Hay gente, he visto, alguna gente se ha quejado, pero yo creo que son los menos. Señores, hasta para uno tener letiria a alguien es bueno conocerlo. Entonces, es bueno saber, es bueno saber, conocer, miren esa situación de Haití, para uno poder explicarse, digamos que con fundamento lo que ha ocurrido en ese país. Harold, estamos terminando en el día de hoy. Gracias por estar. Gracias, Edith. Un placer. Nos encontramos el lunes. Ojalá en Haití la situación mejore un poco, pero yo lo que sé es que tengo un amigo que estaba en Haití trabajando y hoy ha tenido que irse en un motor al aeropuerto, cruzando por calles que estaban obstaculizadas, con mucho riesgo. Me han dicho, salgo al aeropuerto, llegué al aeropuerto, porque no se puede mover nadie en Puerto Príncipe. Es una situación de caos verdaderamente la que hay en el país y pese a que su presidente habló, la cosa va a peor. Cuando regrese de esta pausa, vamos a estar entonces con José Ángel Aquino, ex juez de la Junta Central Electoral. Vamos a hablar de los problemas nuestros aquí, de las primarias que se avecinan, de cómo va a ser ese proceso. Y también les prometo para más tarde, algo que ocurrió anoche a dos esquinas del destacamento de Buenos Aires de Herrera. Casi linchan a un ladrón y los policías no se enteraron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!